Y otra buena noticia para el bolsillo es que el superintendente de salud despejó la duda respecto a los pagos por los cobros extras que realizaron las ISAPRES en los planes de salud. Estos pagos se comenzarán a devolver en el mes de octubre y se hará vía excedentes. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Verónica es una de las 3 millones de personas afiliadas a ISAPRE beneficiada con el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el alza de planes de salud de 7,6%. La superintendencia publicó la circular que norma la decisión del tribunal. Se decretó cuándo se pagarán los cobros extras por el alza en excedentes. Todos los excedentes cobrados en el mes de junio serán disponibilizados en las cuentas respectivas de cada uno de los afiliados en el mes de octubre. Y así seguirá sucesivamente el pago en excedentes. Lo cobrado en julio se devolverá en noviembre y lo de agosto en diciembre. Una noticia que alivia a Verónica. ¿Qué te parece eso que se está devolviendo? Genial. ¿Tú ocupas los excedentes o no eres de utilizar? Sí, los ocupo cuando tengo excedentes. Ahí los ocupo en la farmacia en realidad, donde más los ocupo. Pero, ¿qué pasará con aquellos afiliados que no utilicen sus excedentes? Según la circular de la superintendencia de salud, las ISAPRE deben devolver anualmente a sus asegurados el saldo acumulado de sus cuentas individuales de excedentes por medio de transferencia electrónica. En este caso, esos montos podrán ser cobrados en el mes de enero de 2023. Una opción que tomará Jacqueline. Para nosotros sería mejor el efectivo. Ya. Sí, sería mejor. Tiene que esperar un poquito. Exactamente. Creo que es justo. Es justo porque es harto que le cobran, digamos, a las personas. Muchos. Muchos es lo que le van descontando. Pero no todas fueron buenas noticias para los afiliados porque si bien el fallo de la Corte Suprema frenó el alza de 7,6 por ciento, estipuló que las ISAPRE podían iniciar otro proceso para adecuar los precios de planes de salud de este año y la circular de la superintendencia decretó los plazos. Las aseguradoras deberán informar antes del 8 de septiembre a la autoridad si aumentarán el precio de los planes. Deben justificar las alzas para cada usuario. Una vez notificada la superintendencia del alza por parte de la ISAPRE, esta superintendencia tendrá hasta el 15 de septiembre de este año para realizar la verificación de los antecedentes tal como ordenara la Corte Suprema. Verificado el porcentaje de alza por la superintendencia, las ISAPRE deberán notificar dentro de 10 días a los afiliados, o sea, hasta el 25 de septiembre. Los asegurados tendrán 10 días para pronunciarse, ya sea cambiar de plan, desafiliarse de la ISAPRE o recurrir a la justicia. Las empresas insisten en que su futuro es incierto. No resuelve la crítica situación del sector, cuyo alcance está siendo abordado en una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, para garantizar la continuidad de los beneficios y evitar un quiebre que impacte a todo el sistema. Las nuevas alzas podrían aplicarse desde octubre si es que son aceptadas por la superintendencia y los afiliados como Verónica.